Música Mira, primero yo tenía la expectativa de que hubiera debate, ese ya se cumplió y que no era tan trivial porque, tú sabes que durante el último año y medio mucha gente puso en duda las primarias, que si la C tenía que tener candidatos si íbamos a tener debate, yo creo que las tres cosas se cumplieron vamos a tener primaria, la C tiene su candidato y tuvimos debate ahora, la segunda expectativa nuestra era la posibilidad de mostrar primero nuestro conocimiento de muchos temas efectivamente mi tradición es como alcalde, pero hoy día yo tengo una propuesta de país y creo que cuando uno habla de seguridad ciudadana, de educación, de salud, de pensiones la gente se da cuenta que Claudio Orrego no solamente piensa en lo micro, también piensa en lo macro y tiene propuestas concretas y lo tercero era diferenciarnos, era mostrar que tenemos posturas distintas, que no nos atemoriza pensar distinto que los otros tres candidatos y en varios temas, desde el voto obligatorio hasta el aborto, pasando por asamblea, constituyente y otros manifestamos diferencias con los otros candidatos de manera respetuosa y creo que eso la gente lo valora yo creo que mi mínimo es luchar y darlo todo para ganar ese es mi mínimo y luchar hasta el final hasta que se encuentre el último voto yo no estoy jugando para vicecampeón ni para tercer lugar, estoy jugando para ganar y creo que yo no me perdonaría y mucho menos mis camaradas y las personas de distintos sectores políticos que han confiado en mí si yo flaqueara en la recta final ahora, ¿cuántos votos vamos a sacar? bueno, va a depender de muchas cosas cuánta gente vote, cuánto logramos penetrar con otro mensaje cuánto se la juegan los miembros de mi partido porque yo gane, porque hay gente que ha tomado palco oye, hay gente que ha tomado palco y exige yo digo, mira, para exigir hay quien mete a la cancha y hay gente que hasta ahora no se ha metido mucho a la cancha pero bueno, esto sin llorar, yo estamos dando una pelea queremos ganar y en el caso de no poder ganar obviamente queremos tener la mayor votación posible imagínense lo siguiente, solamente para poner las cosas en contexto hace tres años, un candidato sin partido sacó el 20% de los votos y un candidato que tenía el apoyo de seis partidos sacó el 37% de los votos o sea, hoy día la cosa está líquida la gente está muy descontenta de la política y las cosas cambian todos los días ahora, si el candidato que sacó un 20% cree que va a repetir su votación está absolutamente equivocado pero lo que te quiero decir es que no sabemos lo que va a pasar es muy dinámico ahora, nosotros vamos a hacer todo lo posible por tener una gran votación y ganar y yo creo que vamos a dar una sorpresa al igual que la vimos el 19 de enero porque tú tendrás que estarás de acuerdo conmigo que desde que yo le hace mi candidatura el 6 de enero todos los expertos, todos los periodistas, todos los editores todos los comentaristas y todos los politólogos han dicho la ADC no va a llegar hasta el final y mira, aquí estamos a 18 días, 17 días de una primaria donde la ADC lo único que hace es subir en las encuestas donde nosotros lo único que hacemos es marcar más que lo que marcábamos ayer donde cada día sumamos gente distinta hoy día casi toda la familia Piñera apoyando al candidato Rego a el mundo evangélico el mundo mormón el mundo católico en fin veamos cuando se cuenta el voto diría que van a haber muchas sorpresas